Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Diego, ¿cómo vas? Un placer saludarlos. Bienvenidos a esta sesión de operativa en vivo de la sesión americana, ojalá fuera la americana de la sesión asiática. Tenemos por acá nuestros parecillos. Creo que en corto en Bitcoin dólar nos dice Diego. Voy a mirar rápidamente a Bitcoin. Bueno, es una fuerte zona de rechazo. Fuerte, fuerte zona de rechazo. ¿Podría funcionar? Por supuesto que sí. A ver, un segundo. Veamos por acá el calendario económico. A ver, a ver, a ver, a ver. El lunes que tuvimos, bueno, esto se esperaba claramente. Comunicador de tasas de interés. Martes. Estamos ya miércoles. ¿Cómo se pasó esta semana? Rápido, ¿no? Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo vas? Bienvenido. Se me pasó muy rápido, de verdad. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Julio, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Martes. Martes. Pum, pum, pum. Producto interno bruto. Oiga, qué bien. 3.4%. Bien. Muy bien el producto. El anualizado también subió, está subiendo. Hoy miércoles tuvimos, porque yo no estuve pendiente de esta noticia, la decisión de las tasas de interés y balanza comercial, que salió súper bien también para Australia. La balanza comercial, oiga, yo no sé por qué esto se me está corriendo, si ya lo llevo poniendo ahí. A ver, miramos un momentico. Y USDCAT. A ver, ¿qué pasó? Rompió fuerte, rompió fuerte hacia abajo. Lástima. Aunque bueno, está llegando también otro soporte. Posiblemente potente, ¿no? Ahí podría entonces llegar a rebotar. A ver, veamos qué está pasando con Australia, ¿no? Súper fuerte, sí. Súper, súper fuerte. Lástima, esa zona de resistencia que se están enfrentando, pero... Pero no, están bien, están fuertes. Cinco minutos para tenerlo por acá presente. Kiwi también. Vamos a ver, voy a guiarme por la estrategia de scalping de... David, ¿cómo vamos? Muy buenas noches. Voy a guiarme por la estrategia de scalping de siempre, que es ruptura acá de los promedios, de los tres promedios, 8, 13 y 21. Que haya un pullbackcito y entramos, ¿no? Estoy esperando lo euro australiano, se ve muy posible. Incluso ya dice el patrón, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si nos da un segundo. Dólar yen. También habría hecho uno alcista, pero pues no, porque vulneró el de 21. Euro yen también podría ser. Entonces, el andés yen también podría ser. Euro yen, bueno, ahí estamos esperando a ver cuál de todos nos da un patrón de scalping y nos vamos a negociar, ¿no? Sí, pues, ¿qué más podemos hacer? Tenemos que esperar, entonces, patrón precisamente de scalping. De scalping. De scalping. Listo, 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 listo. Vamos a ver cuál nos da una entradita. Mientras tanto, vamos a hablar un poquito. Bueno, Rusia por ahí amenazó. Hoy me dio miedo, porque con esa amenaza de guerra nuclear, pues, dije, no, los índices van a caer. Por el contrario, muy buena subida la que tuvieron. Un patrón de bullish sandwich súper interesante, hermoso el patrón que están haciendo. Ese hombro, cabeza, hombro invertido, nada que se desarrolla. Me tiene un poquito preocupado eso, ¿no? Porque, pues, la línea clavicular está ahí, está luchando en esa zona. Pero yo, bueno, yo sigo manteniendo mi posición, ¿sí? Es una posición que va ahí, que llega al uno a uno, pero es que no me ha tocado el uno a uno. Exacto, entonces, así es, David, con esa amenaza de Rusia. Ellos tienen un gas que llaman Satanás. Y, bueno, pues, tienen armamento nuclear para acabar con el mundo entero. Entonces, pues, vamos a ver si lo valen, ¿no? Pues, se destruirían ellos también, ellos mismos, ¿no? Yo creo que simplemente es una amenaza para que Occidente, pues, trate de ceder un poco. Con el tema de los deportistas, ¿no? Que están vetando a los deportistas. Pero, bueno, decido pasar mi stop loss a break even por una sencilla razón. Y es que ya, con esas amenazas, digamos, estamos a miércoles. El viernes también hay NPP. La volatilidad se puede complicar. Entonces, si el activo no hace, no se dispara mañana. O sea, el patrón está en modo. Pero ya con ese patrón debería subir y no tener más correcciones. Si no, pues, entonces, sencillamente me toca buscar otro patrón. Otra cosa que me preocupa es que NH4 no ha decidido desarrollar el hombro de cabeza un hombro invertido. Y tampoco ha superado la S&M a 200. Entonces, voy a ser un poco cauteloso y lo voy a dejar. David, una sola cabecita nuclear. Y chau al trading y a todos nos dice el edit. Sí, total. Entonces, creo que también hay que tener cuidado, ¿no? Porque cualquier amenaza. Digamos que yo con la amenaza dije, bueno, de pronto se cae el estándar. Pero no pasó. Por el contrario, subió. Vamos a ver qué pasa en estos días. Entonces, creo que ahora sí lo mejor es pasar esto, pues, a break-in. El oro cayendo fuertemente. ¿Cuál había visto yo interesante? Bueno, el oro también se pone una subida interesante, súper bonita. El petróleo es el que está brutal, ¿no? Miren eso. Qué monstruosidad. 113 dólares, ¿no? ¿Cuántos son los máximos que tiene el petróleo? El petróleo, los máximos. Bueno, yo no sé por qué estos son muy recientes, ¿no? Aquí estamos desde 2011. Pero ya está alcanzando máximos históricos. Pues, bueno. Sí, ya casi está. Está muy poquito de alcanzar lo que yo, pues, no sé. Porque no tengo aquí mucha información del petróleo, ¿vale? No tengo como una data más lejana. Pero, pues, estaba llegando a una zona que no visitaba hace bastante tiempo. Entonces, pues, hermoso cómo subió el petróleo, ¿no? Aquí mucha gente sacó mucho dinero aprovechando la noticia, ¿no? Mucho, mucho, mucho dinero. Bien, vamos a ver si ya esto hizo algo. Pam, 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 pam. Ojo, porque Eurogen podría estar dando patrón. Vamos a ver si respeta. Está testeando la 8, ¿vale? La EMA 8. Recordemos, 8.13.21. Vamos a ver cuál respeta. Lo mismo en Nueva Zelanda de Yen. Y podría ser también el Kiwi Dólar. Podría ser el Kiwi Dólar también que tenga alguna posibilidad. Es que en Nueva Zelanda de Yen, pues, por el spread no me gusta, ¿no? Miramos el Eurogen. Yo le tengo otro. Me imagino que les tengo spread a todos, ¿sí? ¿Vale? Para mirar las line. Porque, pues, en Nueva Zelanda de Yen no me da para... Aunque no está tan grave, pero, pues, prefiero siempre que el spread esté cercano a cero. ¿Vale? Para ejecutar mejores posiciones. Vamos a ver. Pendientes porque acaba de cerrar esta vela. Según esto, ya tendríamos... Sí, ahí la tocó. Efectivamente. Vamos a ver cómo va esa otra vela. Porque podríamos, entonces, ya ir buscando un corto por acá. El stop, más o menos por acá. ¿Vale? Entonces, opa, espere, porque estoy acá con un lote. Claro, como estaba negociando en el SPY, el Standard & Poor's, pues, tenía, entonces, de a lotes. ¿Listo? Voy a tratar de esperar también de que ojalá la posición sea ahora con entrada a mercado. Toma la zona abajo porque está muy... Está demasiado ahí, pero, bueno, vamos a ver. Ahí está respetando. Efectivamente, cumpliendo el patrón. Bueno, claramente, en una hora, pues, está mostrando fuerte corrección. Entonces, sí podría ser. El marco mayor en cinco minutos es una hora. Vamos a ver si... Ojalá el cierre de esta vela se dé... Más o menos... O sea, con que se diera... Con que se diera simplemente antes de tocar la entrada, creo que ya sería un excelente patrón para entrarle al activo. ¿Listo? Así que vamos a esperar. Porque es que el Kiwi también lo está haciendo, pero me gusta como lo está haciendo Euroyen más que todos. Y el euro australiano también está bonito. Este está mucho mejor. Si este lo hace, también me interesaría. Así que vamos a estar acá pendientes. Elena, muy buenas noches. Mientras tanto, vamos abriendo por acá TradingView. ¿Sí? Vamos abriendo. No sé si tengo... Vamos a visitar el área económica. Y hablamos TradingView de una vez. Miramos por acá rápidamente el DXY. Vale. Vamos a ponerlo por acá. DXY. Data Data de ICE US. Qué belleza, ¿no? Me parece que de pronto había corregido un poco. Pero no, también sigue subiendo hermoso. Entonces, quiero ver qué pasa con el Ives D Cup. Uf. Esto es para comprar dólares ya en Colombia, ¿no? Fuerte, potente caída del Ives D Cup a puertas de elecciones de Senado, ¿no? Estamos en este mes, se elige a los congresistas, Cámara y Senado, señores, y los... ¿Cómo es que se llaman estos señores? Siempre se me olvidan los que trabajan con las alcaldías concejales. Fuerte, fuerte caída, 3.834. Vamos a ver cuánto le dura eso. Raro, ¿no? Raro, 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 pero bueno. Tuvimos potente caída en el dólar. Ronnie, lo mismo para ti. Un grato saludo. Vamos a ver si este Euroyen se nos da en la operativa. Lo único que operaba esta semana, pues va bien, pero quisiera que opera mejor. Que es en S&P. Sí, aprovechar para comprar criptos los colombianos totalmente, David. Así es. No, Diego, lastimosamente no se puede porque es un activo muy poco líquido. La verdad, casi ningún broker tiene el dólar contra el peso colombiano. Es demasiado costoso operarlo y su liquidez es demasiado baja. Entonces realmente no vale la pena. Y en marcos intradiarios, pues hay demasiados gaps precisamente por la baja liquidez. Es una lástima, pero pues también yo entiendo al broker, ¿no? Pues me dicen, no, es que esto, este activo ya es un par, es demasiado exótico para incluirlo. Vamos a ver, vamos a ver. Me gustaría que siguiera más euro australiano, pero bueno, Euroyen está ya cumpliendo con ese patrón. La vela está a un minuto de cerrar. Vamos a esperar entonces ese cierre y miramos a ver si podemos entrar en una venta. Recordemos cómo es la hipótesis. Sencillamente estamos en cinco minutos buscando ventas en Euroyen. Tenemos tres promedios móviles. La media naranja, 8. Vale, exponencial, 13 y 21. 13 la gris, 21 la morada. En este momento el activo lo rompió. Está haciendo un pullback respetando la media 8. Si respeta hasta la 21 podemos pensar en ventas. En este momento pues está perfecto. ¿Cómo se ejecutan las ventas? Hay quienes entran al mercado. La verdad prefiero esperar entonces el cierre de vela, que ya está a punto de darse, para entrar entonces por debajo del mínimo del patrón que se formó. ¿Listo? Eso es como lo que a mí me llama la atención. Por acá me están comentando que Putin invadió el espacio aéreo de Suecia. Y en Japón también. Sí, es el momento de cuidar las posiciones. ¿Listo? De cuidar las posiciones. Porque en Japón también sobrevoló un helicóptero militar. Ya en Suecia también. Bien, qué mal, ¿no? Qué mal porque la operación, de pronto eso puede hacer un gap bajista fuerte. La operación no va bien. Incluso creo que saben qué voy a hacer. A ver, voy a tomar beneficio ya. La verdad no quiero, no quiero estar ahí en esta situación tan compleja ya con esa noticia que me dan. Creo que es mejor como ir cerrando y tomar beneficios rápido. ¿Vale? Después de que cualquier cosa puede suceder. Esto, por supuesto, no es que yo lo quiera cerrar. Yo realmente soy un trader que aguanta sus posiciones. Pero, pues, es como mejor. Porque, imagínense eso. O sea, ya está invadiendo Suecia. O sea, yo dije, bueno, Japón es aliado. Pero, pues, la constitución la cambió Estados Unidos, pero Suecia ya las cosas se ponen tensas. Tensas, tensas, señores. Tensas, tensas. Tensas, súper tensas. Tensas, más la noticia, venga, a ver, la buscamos por acá. A ver, si ponemos Rusia invade. Espacio aéreo. A ver, también quiero ver. Entraron brevemente. Cuatro aviones rusos violaron este 2 de marzo brevemente el espacio aéreo Sueco, el Estela Isla y Godland del Mar Báltico indicó el estado mayor. Muy en serio, es una acción irresponsable y poco profesional por parte de Rusia. Ah, ok, vale. Ok, otra vez de Finlandia. Ok. Grave, grave la cosa, señores. ¿Será que es el fin del mundo? ¿O ahora será que si Nostradamus por fin logró predecir el verdadero fin del mundo? No era 2012, es que se equivocó, era 2022. Entonces, nada, señores, un placer haberlos conocido. Nos vemos de pronto en el más allá. No sé, esto, pues, no crean que me preocupa, sí, o sea, es preocupante porque si se desata una guerra, digamos, yo tengo una exportación y bueno, eso afecta demasiado, afecta demasiado, demasiado. Porque, pues, imagínense, ya todo el mundo piensa en eso, sencillamente, además es que ya no es una guerra como las de antes, ya es una guerra nuclear. Por acá nos dice Alex, en el Eurogen hay dos velas tipo martillo alcistas anterior justo antes de la entrada. Bueno, lo que pasa, Alex, es que sí, efectivamente, aquí hay una, esta vela martillo indicando fortaleza, pero como estamos buscando una posición en, digamos, en un marco scalping, lo podemos hacer porque incluso dentro de la corrección que se haga, podemos entonces sencillamente operar esa corrección, que en cinco minutos, pues, va a ser un movimiento interesante. Vamos a ver porque aquí ya no está fallando el patrón, todavía está, pero ya quiere testear otra media móvil, que sería la de 13. Y Euroaustraliano también está testeando la de 13. Si se respeta la de 21, ya obtenemos patrón. Dólar-yen, ya estaría dando patrón. Miren cómo respeto acá las medias, incluso, este me gusta, ¿saben? Vamos a buscar una, uj, voy a buscar acá, viene, acá donde hubo una barra. Vamos a buscar una comprilla, esto para acá. Vamos a buscar todo lo que tiene acá, perfecto. Listo, acá en esta zona de máximos. Listo, miren, fíjense cómo respetó en este, en este pullback, ¿vale? Respetó muy bien, entonces puede ser una señal. Listo, puede ser una señal de que efectivamente va a subir, entonces estemos ahí. Pendientes de todo, pendientes de todo. Uy, me gusta que quede exactico tal cual. Vamos porque estos dos también pueden estar dando, Euroaustraliano o Eurogen. Vamos a ver, necesitamos, este está súper bien, ¿vale? Si cerrara así, tal cual, ya tendríamos entonces cómo operarlo. Yo lo haría algo así, ¿listo? Sería como mi posición, mi entrada. Vamos a ver qué pasa, qué resulta. Lo mismo, el Eurogen también está muy interesante. Pero el Euroaustraliano tiene la tendencia un poquito más marcada, ¿no? Y alcanzó a hacer también los mínimos. Y pues, bueno, la tendencia sí es súper mega, uff. Súper mega bearish, ¿no? Súper, súper bearish. Entonces estamos precisamente en dirección a esa tendencia. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver, ya estamos también. Sí, así es, Diego. Aquí estoy comprado en dólares. Marco de 5 minutos, efectivamente. Bueno, esta... Perdón. Es que me gusta esto. Que esto no es decir que ni siquiera se vea, pero creo que no voy a poder. Creo que me va a tocar más bien mover el... Yo creo que es algo muy fastidioso que tengo. Y es que en esto sí soy como que me gusta. Vale. Y el 301 sería... Ay, perfecto. Eso es así. Listo. Vamos a ver. Este está en perfecto patrón. Este también está respetando la 13. Vamos a ver si se dan. El problema es que en estas sesiones muy lentes de americana. Esto estaríamos con muy buenos patrón. Muchos, muchos mejores. Me refería a las velas de las 12.05 y 12.50. Nos dice por acá Alex. En 5 minutos. Ah, en 5 minutos, Alex. Bueno, es que yo realmente, Alex, las velas martillo. Yo trato de, en mi análisis, trato de ver las mases... Ah, perdón. Estábamos en Eurojet. Trato de ver las mases en los marcos como una hora, ¿vale? Y en adelante. Realmente las que aparecen en 5 minutos no las considero. Porque realmente yo no soy un scalper. Este trading lo hago porque en estas sesiones, pues imagínate hacer un trading en 15 minutos. Sería muy aburrido, muy lento. Pero entonces esta es una estrategia que nosotros hemos comentado. Que se basa simplemente en identificar tendencias y con promedios móviles exponenciales nos van dando entradas. Y en Dollar Gem va bien. Va desarrollándose. Aquí ya se dañó la hipótesis. Fíjense, porque ya... Bueno, tendría que pasar algo como un milagro porque ya está dañando, rompiendo la EMA 13. Perdón, la EMA 21, que es la última. Mientras que en euro australiano sí se está respetando. Entonces todavía podemos confiar. Lo mismo, si llega uno a uno, pues ponemos stop loss en break even. Que es nuestra forma de gerenciar la posición. Esa es nuestra forma de gerenciar. Esta, por supuesto, es una estrategia que uno tiene que, como todas las estrategias, gestionar el riesgo. ¿Listo? Uy, qué pucha. Pensé que yo había puesto acá una posición de... Es que si pongo un lote, pues esto aquí ya... Es un riesgo muy alto, ¿no? Pero de verdad que no había tocado. Vale, quiero cambiar esto. Por sí. Bueno, está ya ese año. Pero tenerlas... Tenerlas en lo que voy a arriesgar. Porque pues... Si no, imagínense. Vamos a ver. Este euro australiano se ve súper, se ve súper bien. Está respetado. Bueno, yo sé que pues estamos en una sesión no tan rápida como ustedes lo quisieran, pero es lo que tenemos hasta ahora. Sesión asiática. Con tensión mundial, tensión nuclear. Fíjese, pues Putin de verdad que... De verdad que se fue con el alma, ¿no? O sea, yo recuerdo que esa tensión se daba era con... De Corea del Norte, Kim Jong-un. Y que va... O sea... Lo que estaba pasando... No esperemos que... Disculpenme los de Zoom, pero se me había ido. Qué raro. Si tengo un internet súper estable. No sé qué le pasó. Vale, algo ocurrió. Pero ya volví. Bien, entonces, sí, sí, sí. Es preocupante, señores. Es preocupante. Hay que estar muy pendientes porque... Que se escale una tensión, pues... Yo creo que el mundo ya no está... Oye, y la ONU no sirve para nada. Pero la verdad que uno ve la ONU y dice... Un pocotón de recursos ahí para un organismo que no hace nada. Oye, creo que sí se había ido el internet un momentico. Oye, miren, Don Arjen ya está tocándome casi ese uno a uno. Aquí también se dañó ya el patrón, ¿vale? Entonces, esto se fue. Se fue. Este también se fue. Se dañaron los patrones. Por eso es que uno tiene que tener varios activos. Porque el scalping, pues, es súper necesario. Y toca uno a uno. Pues, nos vamos a break even. Este también se hubiera podido... Este creo que también tuvo un patrón de venta. Lo que pasa es que en su tendencia general está muy bullish. Entonces, por eso también es como que lo dejo el quítico. Si no, quiero como... Como arriesgarme... Acá, a una tendencia que no... Que no es. Vale, entonces, esperemos a ver qué ocurre. Ya este me va a tocar el uno a uno. Apenas toque uno a uno. Y pasamos a entrada. A ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Algo de movimiento ya estaba moviéndose. Es que esta hora sí es que es muy aburrida, ¿no? O sea... Yo en verdad no sé cómo hacen la gente, en serio. Para operar esta sesión es... Increíblemente aburrido. Ojo con el nivel de CAD porque podría ser... Bueno, es que rompió... Miren la zona que rompió. Miren la zona que rompió. Todo este... Esta zona. ¿Vale? Por debajo de esta zona ya es una... Podría ser una caída potente. Sí, potente, potente, potente. Entonces hay que tener cuidado. Venga, miramos cómo están. Aprovechemos esto y miramos... Las NFP... ¿Cómo están? El... Pronóstico es que bajen a 400 mil empleos. Ok. Vale. Perfecto. No está mal. De igual manera... No está nada mal. Y dólar yen... Nada que llegar. Camilo nos dice qué patrón entrarías. Bueno, en estos momentos, Camilo, entrar en el Brent con patrones chartistas es peligroso. Sí, realmente es muy peligroso. Sí, siempre opero el WTI. Pero pues pongamos claramente el Brent, que está incluso más costoso, 116. El tema es que en estos momentos... Bueno, el único patrón chartista que podría aparecer, como estamos en máximos históricos, sería entonces una... Uf, miren eso. Una cola de techo en el marco diario y una martillo de finalización. El tema es que en estos momentos los patrones técnicos tienden a fallar para finalización, precisamente porque en cualquier momento, cada que escala la tensión en Rusia, pues podemos ver efectivamente lo que ocurre con el petróleo, ¿no? Que empieza a subir fuertemente. Entonces hay que tener bastante cuidado y tratar de... Si confiamos en patrones técnicos, operar en marcos pequeños como 5 minutos o máximo 15 minutos para una hora y demás. No lo haría. Este es el small de XY, ¿vale? El que nos da 10 model exchange, que ya tenemos la data para operar en 24. Listo, listo, listo. Bueno, esto se está como congestionando. Como ya estamos por acabar, vamos a subirle el stopy. Listo. Vamos a garantizar ahí, entonces. Entonces, por supuesto, esta operativa es interesante para scalpers. Ellos, digamos que los scalpers toman también utilidades muy por debajo del 1 a 1, el 2 a 1, bien. Depende qué tipo de scalper sea uno, ¿no? Hay gente que sí, pues, aunque sea scalper, tiende a tener buena relación riesgo-beneficio, pero hay muchos otros que sencillamente se conforman con los PIPs. Como no quiero dejar la operación abierta cuando terminemos el webinar, pues, entonces, simplemente la dejo en positivo. Pues, positivo ahí que no realmente no significa mucho, pero, pues, que le da a uno tranquilidad si estuviera arriesgando un dinero considerable. ¿Listo? Entonces, ya en cualquier punto, simplemente dejamos el trade. Que pase lo que pase, me voy en positivo porque, pues, esto nos está moviendo de acuerdo a lo que estábamos esperando. Muy lento. Lastimosamente, pero, pues, es lo que tenemos, ¿no? Que más le pedimos al mercado en una sesión, pues, donde solamente la sesión, perdón, la Asia está despierta. En estos momentos nadie más, ni siquiera Europa, entonces eso. Seguramente ya quiere como hacer un pequeño retroceso. Eso aparenta. Vale, vamos a ver si me saca o si por el contrario se trepa ese 2 a 1. que sería mi take profit. Pero, pues, es una estrategia muy sencilla de usar. Que si sirve o no sirve, señores, cualquier estrategia puede servir siempre y cuando utilicemos una buena gestión del riesgo. ¿Listo? Si tenemos una mala gestión del riesgo, pues, señores, ni para qué de verdad pensamos en en estrategias. ¿Listo? Simplemente operar como si hubiera un casino. Porque si no voy a tener gestión del riesgo, grave, grave, grave. Bueno, señores, esto se quedó ahí. Vamos a ver, voy a dejar el stop ahí. Si me toca el take profit, perfecto. Si me sacan el stop, pues, ya estoy en positivo. Entonces, no pasa nada. Les envío un fuerte abrazo. Nos vemos nuevamente mañana 7.30 pm en futuros. Espero haya sido de su agrado esta sesión operativa, aunque muy lenta, lastimosamente, pero bueno, esto ya es una cuestión del mercado. Vale, hay momentos donde se pone rápido, hay momentos donde no. Pura vida, Ronnie. Abrazo grande. Nos vemos mañana. Jaime, claro que sí, con mucho gusto. Katia, claro que sí. Bienvenida. No te había visto, Katia. O sea, si es tu primera vez, pues, bienvenida. Vale, tenemos esta serie de webinarios domingos, lunes y miércoles. Lo que son CFDs y martes y jueves tenemos futuros. Entonces, como siempre, un placer tenerlos por acá y ya como que se va a disparar. Abrazo grande. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Chao, chao.